Para realizar el mantenimiento de rieles se necesita el lubricante WD40. Antes de aplicar el lubricante, coloque una cubierta plástica en el cabezal. Para iniciar, aplique el lubricante en el riel del eje X al lado derecho del cabezal. Luego, con la ayuda de la correa, desplace el cabezal para ayudar a esparcir el lubricante por el riel. Repite el proceso al lado izquierdo del cabezal en el eje X. Con la ayuda de un paño de limpieza, retire el exceso lubricante en el riel del eje X, tanto en el izquierdo como en el lado derecho del cabezal. Para el riel del eje Y, coloque una cubierta plástica en el segundo espejo. Aplique el lubricante sobre todo el riel y desplace el brazo a lo largo del riel. Luego, con la ayuda del paño de limpieza, remueva el exceso de lubricante. Repite todo el proceso del riel en el eje Y al otro extremo derecho. Repite todo el riel en el eje Y al otro extremo derecho. Con la ayuda del paño de limpieza, remueva el exceso de lubricante.